Hola, buenos días, señoras y señoritas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No. 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 y ¡¿No? ¡¿No? O la fe en la primera vez, ¿no? o la gente va a decir ¡¿No? ¿Qué significa? ¡¿No? Lo que significa ¿no? 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 Yo solo le he hecho así, que me ha gustado. Yo no me encanta cuando todo se termina. Pero no. ¿Qué te pasa? Los días sonidos se han terminado. Es malo ir a la cara, me gustó el señor. Los ananas. Los ananas, los bananes, los bananes. Welcome to the Palma de Mallorca Airport. To speed your passage through security, please follow these steps. Deposit all personal objects in the trays so they can be inspected. Coats, jackets, mobile phones. Set a season that was only a year ago. Didn't know time was of the essence. Always in a rush, never stay on the phone long enough. Why am I so self-important? So many questions. I'm talking to myself. I know that you can't hear me anymore, not anymore. So many questions. I'm talking to myself. I know that you can't hear me anymore, not anymore. Set a season that was only a year ago. Didn't know time was of the essence. I know that you can't hear me. ¿Qué vamos a hacer aquí, Kis? ¡Nuestra! En dos palabras, perdieron un almacenado. No fue el de la lenta. En la lenta.